Música Se celebró en la ciudad de Manizales el primer encuentro internacional de todas las que son las disciplinas en fisioterapia en la cual estuvo ponentes extranjeros, Brasil, entre ellos Chile, España, México y en los cuales nos integramos en las diferentes áreas o campos de acción que tiene la fisioterapia el área que me compete, el área deportiva, estuvieron entonces el fisioterapeuta del Once Caldas en el cual hizo referencia sobre todo lo que han trabajado en el proyecto de investigación de la FIFA Once Más estuvo el Brasilero en la cual mostró las diferentes técnicas que ellos utilizan para recuperar y todo el proceso de progresión funcional estuvo desde la Universidad de Bogotá de la Manuela Beltrán, Manuel Riveros hablando de todo lo que hace referencia a la biomecánica y yo estuve hablando de todo lo que es la actitud postural del deporte de los deportistas en cada uno de los deportes hablé del trabajo del COR que es un proyecto que llevamos a cabo en el grupo de investigación de modelos y procesos y hablé en el campo de la ortopedia con todo lo que es la rehabilitación deportiva desde el inicio hasta sus fases finales fue un congreso que definitivamente nos verifica de que vamos por un buen camino tuvimos una reunión los ponentes para entender que vamos todos por una misma línea que si logramos llevar a un deportista hasta las más altas élites que son los Juegos Olímpicos se pueden lograr cosas maravillosas estamos muy bien encaminados estoy muy satisfecha con todo el trabajo que se haya hecho en la escuela y que hoy en día lo estamos mostrando en este tipo de eventos